Antes que nada quiero hacer una pequeña salvedad. Nosotros, como arzobispado, no somos la parte querellante. Nosotros lo que estamos solicitando es una intervención, que es la intervención que se llama de la micus curiae, que es una forma muy particular de intervenir dentro de un proceso para poder colaborar, que es la que habíamos evaluado con la máxima autoridad de la Iglesia para participar. ¿Hay querellas, digo, por parte de la familia? La familia se ha constituido como querellante. Creo que todavía no le asignaron el rol que estaban faltando algunos recaudos formales y ya tendrían la intervención ellos, pero por otro lado, distinto del arzobispado. El arzobispado, que estaría representado por mí en este caso, estamos buscando esta figura. ¿O sea que todavía no han tenido acceso a la causa? Exactamente. No hemos tenido acceso nosotros a la causa. Solamente las únicas versiones que estamos recibiendo son lo que la prensa nos está aportando. En este caso, nosotros todavía no estamos teniendo acceso al expediente y es lo que estamos solicitando con este rol. Ahora, doctor, ¿qué análisis hacen de lo que viene trascendiendo, digamos, en relación a lo que hoy ya forma parte del expediente? Bueno, respecto a eso, nosotros tenemos una actitud amplia. El arzobispado ha optado por tener una intervención activa dentro de este proceso en particular porque se trata de un sacerdote que formaba parte del clero diosesano porque el hecho se ha cometido en la parroquia y porque podrían estar implicados bienes de la iglesia. Entonces, es por eso que el arzobispado ha tomado una actitud proactiva con respecto a esto y lo que nosotros queremos hacer es aportar todo lo que nosotros podamos y lo único que pretendemos es el descubrimiento de la verdad, que se descubra quiénes son los responsables y que los responsables tengan el merecido que la ley les pueda dar las sanciones legales que corresponden. Doctor, en este sentido, ¿hay algún pedido particular o han hecho ofrecimientos de ustedes a la justicia en estos últimos días? Sí, estamos en contacto permanente con la fiscalía, con los instructores, con los ayudantes fiscales, con la misma doctora Gianoni, brindándoles todo nosotros, cuanto información a nosotros nos llega, nosotros le ponemos en conocimiento de ello, siempre y cuando puede estar relacionada de alguna forma. Últimamente, nosotros habíamos descubierto dentro de los archivos del arzobispado un convenio que se había firmado entre el padre Juárez y Monseñor Seca, hemos creído que podría ser de utilidad para la causa, porque se mencionaba en los dólares, y lo hemos aportado. Pero nosotros lo único que hacemos es aportar datos, aportar elementos, y después la que evalúa es la fiscalía para ver si corresponde incorporarlos a la causa o no. Eso ya estaría de ello. Doctor, Sergio González lo saluda, ¿cómo le va? ¿Por qué el arzobispado ha tenido que salir a aclarar que no tiene ningún interés en ocultar ciertas cosas? Nosotros no hemos salido a decir esa postura, o sea, la postura del arzobispado en todo momento es decir nosotros queremos que se sepa la verdad. Hace rato el periodista Andalésio Sánchez me dijo algo que posiblemente haya dicho el doctor Pedernera, pero como que el doctor Pedernera hubiera dicho algo, y yo he dicho, nosotros en ningún momento tenemos necesidad de ocultar nada, ni al contrario, queremos que todo se realice con la absoluta transparencia que este caso amerita, con toda la transparencia. Lo único que queremos es el descubrimiento total de la verdad, y para eso estamos a disposición de la justicia y estuvimos a disposición de la justicia en todo momento.